Hola, soy Carolina de Costura para Dummies y os voy a enseñar a hacer una funda de libro bandolera como esta. Para el frontal y la parte trasera de la funda del libro necesitamos dos piezas de tela de 23 x 29 cm y dos piezas de estabilizador de la misma medida. Para el forro necesitamos otras dos piezas de tela de 23 x 29 cm. Para el bolsillo exterior necesitamos una tela de 23 x 34 cm y una pieza de estabilizador de 23 x 20 cm. Dos trozos de tela de 8 x 5 cm para las trabillas y un trozo de cinta de piel de 11 cm. Empezamos cosiendo la parte del bolsillo. Cogemos la parte del bolsillo, metemos por dentro el estabilizador y lo doblamos. Lo ajustamos bien y le colocamos por aquí unas pinzas. Una vez colocadas las pinzas le vamos a pasar un pespunte por aquí como a medio centímetro. Cogemos ahora uno de los estabilizadores que nos quedan y la parte frontal y lo ponemos revés contra la parte rugosa del estabilizador. Lo colocamos más o menos y encima le vamos a colocar el bolsillo que acabamos de coser. Y le sujetamos con pinzas alrededor. Podemos dejarlo así y nos quedaría un bolsillo más amplio. O bien podemos dividirlo por la mitad o buscar un bolsillo más pequeño para meter los bolis, que es lo que voy a hacer yo. Entonces le voy a trazar una línea por aquí. Se la trazo con un boli de los que se borran con el calor, ¿vale? Luego con la plancha. Y por esta línea que he trazado le voy a pasar un pespunte. En este momento a mano le voy a coser una de estas etiquetas. Buscaré bien el centro y la coloco por ahí. Una vez cosida la etiqueta, cogemos el estabilizador de la parte de atrás y la tela de la parte de atrás. Y ponemos el revés contra la parte rugosa. Colocamos bien. Y esta parte la vamos a poner enfrentada a la que acabamos de coser. Sujetamos con las mismas pinzas. Y vamos a coser a un centímetro por aquí, por aquí y por aquí, dejando la parte de arriba sin coser. Cuando llegamos a un centímetro de la parte de abajo, dejamos la aguja clavada y giramos para que nos salga la esquina perfecta. Y lo mismo cuando llegamos al lateral. Cuando nos queda un centímetro, dejamos la aguja clavada y giramos. Y ahora lo que hacemos es retirar el exceso de estabilizador. Sin cortar las telas de detrás, ¿vale? Solo el estabilizador. Quitamos también los del otro lado. Y también el que está como dentro del bolsillo. También lo podemos recortar un poquito. Con mucho cuidado de no cortar las telas ni de delante ni de detrás. Y quitamos también las esquinitas sin llegar a la costura. ¿Vale? Como a dos milímetros de la costura o así. Cogemos ahora las dos piezas de tela del forro y las enfrentamos. Enfrentamos los derechos, ¿vale? Con las telas enfrentadas, vamos a coser a un centímetro por aquí y por aquí. Vamos a dejar aquí un hueco sin coser, ¿vale? Entonces cosemos por aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí a un centímetro. La parte superior no la cosemos. Ahí dejo de coser y sigo hasta ahí, más o menos. Y le corto también las esquinas sin llegar a la esquina, como a dos centímetros de la costura, ¿vale? Cosemos ahora las clavillas. Para ello la vamos a doblar por la mitad. Y luego, cada extremo lo llevamos hasta esa mitad. Y el otro extremo hasta esa mitad. Y después doblamos todo por la mitad. Nos queda así. Lo ideal en este momento es plancharlo, ¿vale? Y le vamos a pasar un pespunte por ahí, muy cerquita del borde. Y otro por el otro lado. Y con esta, pues haremos lo mismo. Y ya las tenemos. Y esto no es obligatorio, pero ya este cierre de piel, le voy a pasar una puntada lineal por aquí, por aquí y por ahí, cerquita del borde, ¿vale? Es una puntada decorativa. Y le voy a poner una puntada, un largo, un poquito más largo de lo normal. Yo lo pongo al 3. Para que la esquina salga recta, ya sabéis, aguja clavada y giramos. Agujo clavada y giro. Y como veis, pues queda un poquito como más profesional. Vamos ya a cerrar el libro. Para eso vamos a enfrentar derecho contra derecho. Con lo que cogemos la parte del forro y le damos la vuelta. Lo ponemos del derecho. Sacamos bien las esquinitas. Y tal que así, lo vamos a meter en nuestra funda exterior. Y en este momento, en las costuras, bueno, obviamente tenemos que enfrentar las costuras, ¿vale? Costura con costura, pero justo en la costura le vamos a meter las trabillas. Entonces, doblamos la trabilla y la colocamos entre la tela exterior y el forro. Yo no quiero que sobresala demasiado porque quiero que queden discretitas. Entonces, las voy a ajustar bastante. Con lo cual me va a sobrar un poquito por arriba, ¿vale? Me va a sobrar como un centímetro más o menos. Y como decía, ponemos encima la costura del forro. Y esto le ponemos una pinzita. Esta es la parte del exterior. Cojo la trabilla, la doblo, la coloco justo en la costura, más o menos centrada. Sobra más o menos un centímetro por ahí. Y coloco justo en la costura del forro. Ahí. Y la ponemos una pinza. Y ahora nos queda colocar el cierre, ¿vale? Para colocar el cierre, primero tenemos que hallar bien el centro. Lo vamos a colocar en la parte de la tela trasera, ¿vale? Entonces, en esta tela trasera le vamos a hallar bien el centro. Lo mido con el metro. De costura a costura. Lo doblo por la mitad. Y lo señalo con el boli, ¿vale? Ese es el centro. Y ahora... Buscamos la tela de detrás. Este es el forro. Y lo vamos a poner con la parte bonita, la que tenemos cosida bonita. Pegada a la cara bonita de la tela de atrás, ¿vale? Y bien centrada en la marca que hemos hecho. Y ahora le ponemos encima el forro. Que le corresponde. Y le ponemos una pinza. Y ya con esas marcas importantes, la de las trabillas y la del centro, pues seguimos colocando el resto de telas. Y poniendo pinzitas, alfileres, como os apañéis mejor, ¿vale? Y ahora vamos a pasarle una puntada todo alrededor a un centímetro. Cuando lleguemos a la parte en la que está el cierre, que es esta, pues le pasamos un par de veces. Estoy cosiendo la parte del cierre. Vuelvo para atrás. Y vuelvo para atrás. Estoy cosiendo una trabilla, voy a darle también para atrás. Para que quede más reforzado. He cosido otra trabilla, vuelvo para atrás. Y le vamos a cortar ahora el sobrante de las trabillas y también el sobrante del estabilizador. Si queréis, podéis comprobar antes de hacer esto, darle la vuelta y comprobar que está bien cosido, ¿vale? Antes de empezar a cortar esto. Lo podemos reforzar un poquito pasando un zig-zag por todo, ¿vale? Por aquí y luego todo alrededor. Y ahora alrededor de la parte superior. Ya así que sí, está súper bien rematado. Le damos la vuelta. Sacamos bien las esquinitas. Con algo no punzante, como esto. Y le vamos a coser la parte del forro. He sujetado con pinzas la parte del forro. Le voy a pasar un pespunte todo a lo largo. Muy cerquita del borde. Y con puntada lineal. Una vez cosido, metemos el forro hacia adentro. Y vamos a pasar un pespunte todo alrededor. Antes colocamos bien esta parte, de forma que por fuera no se vea el forro. Y vamos colocando con pinzas alrededor. Y le vamos a pasar un pespunte de refuerzo todo alrededor, como a medio centímetro. Os pido disculpas porque este último paso lo he cosido ya y no lo he grabado. Lo único que he hecho ha sido empezar por la parte de atrás y coser todo alrededor, por donde tenía mis pinzas colocadas, a medio centímetro. ¿Vale? Así todo alrededor. Es que no me apetece descoserlo todo y volverlo a coser. Que yo sé que esto lo vais a saber hacer. ¿Vale? Y cuando llegamos al mismo punto, he cortado. Y ya está terminado. Solo nos queda poner el botón metálico. Que yo lo voy a poner en este caso metálico. Para ello, voy a marcar el punto poniendo ya un libro dentro. ¿Vale? Doblando así el cierre y colocando un punto tanto en la parte de la polipiel donde quiero que vaya uno de los cierres como por debajo. Y en otro vídeo de mi canal tenéis un tutorial de cómo poner snaps metálicos. También estas trabillas las he puesto para poderlo llevar en forma de bolsito. Entonces voy a hacer un asa para llevarlo de bandolera. Y os lo dejaré también en otro vídeo aparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!